El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. La semana pasada, este fue el notición, el de Trollstore 2. Sí, hasta iOS 17.0. De hecho, a raíz de toda esta noticia, estuve haciendo un directo el fin de semana pasado en el cual, bueno, al mismo tiempo compartí una encuesta donde ya van varias personas que han votado y todos los que tienen este ícono azul ya sabemos que huele a Trollstore. Es decir, que hay altas posibilidades de estarlo teniendo, pero al día de hoy no hay ningún motivo, ni urgencia, ni algo que nos dicte que tenemos que estar subiendo a 17.0. Eso quiere decir que tienes que estar bajando. Si tú estás en 17.0, 17.01, 17.02, 17.1 o cualquier otra versión que sea superior, tienes que bajar cuanto antes a 16.6.1. Escucha bien, bajar. No se ha hecho que nadie tiene que estar subiendo a esta versión, ni tampoco a 17.0. Ahora, yo sé que hay ganas de tener 17.0 y que ahí podemos estar esperando Trollstore, pero todavía no tenemos ninguna liberación, nada que nos asegure que lo vamos a estar teniendo allí en el corto plazo. Total, podemos luego estar subiendo a 17.0 con el perfil prohibido. Fíjate nada más, tenemos hasta el 19 de diciembre para subir. No hay ninguna prisa de estar en 17.0. Por eso mismo, tienes que estar bajando si es que estás en alguna versión como esa o alguna superior. Ahora, en estos días, Apple estuvo liberando iOS 17.1, pero la versión beta para desarrolladores es una actualización que están preparando para estar liberando en unas semanas más. Y bueno, con esta misma liberación, Allstore, esta gente nos estuvo confirmando que su herramienta está funcionando sin ningún problema en esta beta 1 de iOS 17.1. Allstore sin problema. Lo mismo, Alt Server en macOS y en Windows. Y Alt-Git está funcionando también sin problemas en macOS. Entonces, recuerda que el Alt-Git ya no es soportado con iOS 17 en los computadores con Windows, pero el resto de las aplicaciones, toda la instalación funciona sin ningún problema. Ahora, también tuvimos novedad del que está en la vereda al frente de SiteLotly, que de un tiempo a esta parte, si tú ves los tutoriales en este canal, es la herramienta que yo estaba utilizando siempre porque me parece la más rápida y sencilla para poder estar instalando aplicaciones en el dispositivo. Y ellos también estuvieron confirmando que con la salida de macOS Sonoma, también lanzaron la actualización 0.50 de SiteLotly, que al igual que Allstore lo hizo hace unos días atrás, ya no necesita el mail del plugin allí en macOS. Y estuvo solucionando los problemas de los dispositivos que tienen activada la verificación de dos pasos. Ellos también estuvieron avisando en su cuenta de Twitter que en la versión Beta 1 de iOS 17.1, tanto de iOS como de iPadOS, su herramienta de SiteLotly en la última versión, está funcionando sin ningún tipo de error. Bueno, y esta actualización de emergencia que liberó Apple 17.0.2, escondía varias cosas que es, bueno, el tema principal de este video. Vamos a revisar el contenido de seguridad. Acá Apple nos muestra todo lo que estuvo parcheando en términos de seguridad, de solución de errores, de exploits, de ese tipo de cosas, no de mejoras visuales, estética, emoji, que es lo que las otras personas buscan. Nosotros nos concentramos en esto. Bueno, podemos ver al kernel, una vulnerabilidad al kernel. Fíjate los dispositivos que son vulnerados, son prácticamente todos los que soportan iOS y iPadOS 17. Y vemos que el impacto de esta vulnerabilidad permite que un atacante pueda estar allí ejecutando de forma exitosa un código de ejecución allí arbitrario en el kernel, que permite estar haciendo un bypass a las mitigaciones de memoria en el kernel. Dice que este error ya Apple está consciente de todo esto y este texto quizá lee familiar a algunos porque Apple suele colocarlo en algunos contenidos de seguridad, pero lo que hace ruido no es solamente eso, sino la persona que lo encontró, Linus Hens. Él tiene su propia empresa de seguridad informática llamada Pinouten. Si no sabes quién es él, bueno, te lo presento. Sin duda es una leyenda en el mundo del jailbreak, una persona que todo lo que encuentra lo libera. Hace un tiempo atrás, el año pasado, él liberó el jailbreak de Fugu 15. No era un jailbreak completo a lo mejor como lo espera el usuario final, pero con Fugu 15 se construyeron dos grandes cosas. Escucha, dos grandes cosas que si no fuera por Linus Hens, no las tendríamos. La primera, Trollstore. Trollstore es gracias si bien a Opa334, a Lars, pero Lars trabajó con lo que liberó Linus Hens. Dopamine, este jailbreak que hoy día podemos estarlo utilizando con total tranquilidad. Claro, el creador, sabemos que es Opa334, Lars, el mismo creador de Trollstore, pero tanto Trollstore como Dopamine, la base de ambos es Fugu 15, lo que estuvo liberando Linus Hens. Bueno, y la inquietud que surge ahora es qué tiene que decir Opa334, qué tiene que decir Lars, el creador de Trollstore y de Dopamine, qué tiene que reaccionar a todo lo que estuvo mostrando allí Apple que Linus Hens descubrió. Dice que lo que él descubrió no es un simple exploit allí al kernel. Tal parece que vendría a ser un bypass al PPL. ¿Qué es esto del bypass al PPL? Viene a ser una de las piezas que se necesitan al día de hoy para poder estar realizando el jailbreak. Por ejemplo, ya tenemos el exploit al kernel, que es el KFD y con el PPL, lo único que nos estaría faltando es el bypass al pack, que vendría a ser otra de las capas de protección que establece Apple. Ahora, debes tener presente que el exploit del KFD es compatible hasta iOS 16.5. El del PPL es posiblemente hasta 16.6.1, quizás 16.7, ya que Apple lo parcheó en 17.02, significa que de 17.01 hacia abajo son todas vulnerables, pero este pack bypass es el que todavía nos falta y no sabemos hasta qué versión va a ser compatible. Pero cuando se junten estas tres piezas, ya podemos estar hablando de que se está cocinando un jailbreak y posiblemente una liberación para todos nosotros. ¿Y dónde es que se estaría dictando esta regla? Obviamente sería con el exploit del KFD, ya que este funciona hasta 16.5, se ocuparía el PPL hasta 16.5 y el pack bypass sin duda también va a ser compatible hasta 16.5. Y ya sin importar el dispositivo que tú tengas en alguna de estas versiones vulnerables, sin duda serían excelentes noticias. Lo que está con el color rojo es el exploit del KFD, lo que está con el círculo azul es de Trollstore, entonces serían todas estas versiones. Obviamente también contemplando iOS 15, que también varios dispositivos están esperando allí por su jailbreak. Ahora, ¿cuál es el llamado con todo esto? Obviamente no estar molestando, hostigando a Linus Hens ni a OPA334, dejarlos ahí ellos tranquilitos. Sabemos que Linus Hens lo más probable es que libere esto que él estuvo encontrando, esto que reportó a Apple, que Apple le paga, es parte de su trabajo, es su vida. No le molestemos, simplemente aguardemos, seamos pacientes, pero las noticias de que son buenas, de que podríamos tener algo increíble, sin duda lo es. Pero ya sabes que cuando este jailbreak sea liberado, el tutorial yo te lo voy a estar compartiendo, al igual que con cualquier otra novedad que surja respecto a esto mismo, porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.